Inés María Chatman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, y Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, chequearon las inversiones que se ejecutan en la provincia de Granma para mejorar el abasto de agua a la población. La visita se realiza para dar seguimiento a las indicaciones de la máxima dirección del país en aras de materializar este propósito. En Manzanillo, los directivos constataron avances en el ciclo de distribución del agua. Anteriormente se recibía por periodos de más de siete días y ahora se entrega cada tres y diariamente en algunos sectores. La supresión de salideros y las obstrucciones en redes residuales sobresalieron entre las principales dificultades que aún persisten en este territorio. La adquisición de equipos, el mantenimiento a redes residuales y la solución de planteamientos de la población fueron algunos de los acuerdos para mitigar la problemática. En el municipio de Guisa, los directivos constataron avances en la ejecución del nuevo acueducto, específicamente en la planta potabilizadora. Luego del periflo por Guisa, la comitiva sostuvo un intercambio en Bayamo con la participación del general Samuel Rodiles Planas, director de Planificación Física Nacional. En el encuentro se dio a conocer que se trabaja en la provincia de Granma en la actualización del esquema de ordenamiento territorial. Para el 2030 se prevé la construcción de unas 4.000 viviendas en el territorio en zonas rurales y urbanas. Según se conoció, se hacen grandes esfuerzos para terminar el programa de catástrofe urbano en 2020, proceso que facilitará los trámites correspondientes de la institución. Desde Granma, el camarógrafo Hidal Infante y Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias, chicos. Gracias por ver el video